Estamos acá para página 52 en la casita de jubilados. Estamos con una de las amigas que está acá en la casita que quiere contarnos algo de la casita. Así que, ¿nombre y apellido? Etel Acevedo. Etel, contales. Etel Acevedo, sí. Pertenezco a la casita hace cinco años. Esto es un paraíso realmente. Un lugar donde todo el grupo de gente mayor nos sentimos bien. Yo integro el grupo de folclor bajo las órdenes de la profesora Esther Picabea. Es una genia cómo nos maneja, cómo nos lleva. Realmente es una diosa. También hago tango con el profesor Juan Fernández, que también es un ser extraordinario. Cómo nos acompaña, cómo nos guía y siempre con el mismo humor. Acá todas venimos, no solamente a contar nuestras cuitas, no, de ninguna manera, porque todos tenemos la problemática de toda persona de nuestra edad. Si no, la pasamos lindo, nos reímos, disfrutamos. Festejamos todos los primeros, el primer día lunes de cada mes. Traemos cada una, aportamos algo para comer. Recién cuando vinimos estaban haciendo un tipo picnic. Algo parecido. Y también cuando hay cumpleaños, también festejamos. Realmente nos sentimos felices. Y tenemos que dar las gracias a Edith, que es una genia que la nombré. También la tengo que nombrar a Mari, que es una genia, que se ocupa siempre de nosotros. Walter Villar, también. Quintana, que cuando necesitamos algo también nos aporta. Esta chica, Helenita, es divina, es parte de la casa. Ella es la coordenada, es prolija, que mantiene todo en orden, la cocina y toda la casita. Realmente, no, realmente acá nos sentimos muy, muy bien. Tenemos que dar muchas gracias al espacio físico que nos dan y con el amor que nos reciben. Además, dos personas adorables que son Hilda y Silvita. También, dos seres extraordinarios. Chicas, tenemos que darle las gracias que ustedes hayan venido a la casita y escuchar lo que hacemos, lo que vivimos, y somos tremendamente felices. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro mucho que estén tan felices y que tengan un lugar que los contenga, que los ayude a encontrarse con otras personas que también quieren estar en la misma situación que ustedes. Así que, bueno, pueden venir todos los días los que quieran. Ahora están en Folklore. ¿Qué días? Lunes de 15 a 17 horas. Y tango, hablo de las dos actividades porque son a las que yo concurro, que el día jueves de 15 a 17 horas. Pero luego tienen otros talleres también, que luego las chicas le pueden mencionar. Sí, ya estuvimos haciendo un montón de notas. Bueno, muchísimas gracias por todas las palabras lindas. Y bueno, nos estamos viendo. Y a ustedes, por el espacio que nos dieron. Muy amables las dos. Bueno, gracias.